TUTORIALES CON EL TIGRE MÁGICO Hola, soy el Tigre Mágico y esto es Tutoriales con el Tigre Mágico. Hoy aprenderemos a resolver un cubo de Rubik. Así es como se resuelve un cubo de Rubik. Vale, primero de todo hay que tener en cuenta que esto no va por caras, va por cubos. O sea, esta pieza, por ejemplo, nunca verás este naranja aquí, este azul aquí, este blanco aquí, separados. No, son una misma pieza, nunca se pueden separar. Entonces, si alguien alguna vez os ha dicho, yo una vez conseguí resolver cinco caras, es mentira, os está mintiendo, porque no puede, es imposible resolver cinco caras, porque esto no va por caras, o sea, habría que separar los cuadrados, no se puede. Entonces, si por ejemplo tienes esto y dices, bien, tengo una cara, no, no tienes una cara, no tienes nada, esto no está nada hecho, porque esto no va por caras, va por piezas. Y estas piezas están mal puestas, aunque coincida que todas son blancas aquí arriba. O sea, en realidad este cubo está igual de desecho que, por ejemplo, este cubo. Vale, sabiendo esto, podemos empezar a resolver el cubo. ¿Y cómo se resuelve? Pues poniendo cada pieza en su sitio. ¿Y cómo sabes cuál es su sitio? Pues para eso puedes usar los centros como referencia, porque los centros siempre están en el mismo sitio. Por mucho que gires el cubo de la manera que sea, los centros siempre se quedarán en el mismo sitio y nunca se moverán. Entonces, sabiendo eso, por ejemplo, dices, aquí, ¿qué pieza tiene que ir? Pues la que sea blanco-naranja, ¿vale? Pues busquemos la pieza blanco-naranja, tiene que estar en algún lugar del cubo. Mira, aquí está, blanco-naranja. Pues esta pieza tiene que ir aquí. Pues primero la bajamos abajo y desde abajo la giramos hasta debajo de donde tiene que ir. Y cuando ya la tenemos debajo de su sitio, pues simplemente giramos esto y ya está en su sitio. Vale, pues ahora hacemos lo mismo con estas tres. Ya está, tenemos esta cruz de aquí. Y puedes pensar, ¿esta también? No. Esta no está bien. Esta, mira, la voy a quitar de aquí para que no moleste. Ya está, ¿ves? Tenemos la cruz blanca y además está cada una acoplada con su centro. Vale, pues cuando tenemos la cruz ahora toca hacer lo mismo con las esquinas. Por ejemplo, esta de aquí, la blanco-naranja-azul, tiene que ir aquí, arriba. Pues para ponerla de aquí a aquí, simplemente girando así, ya la tenemos. Pero, ¡oh! Se ha ido esta. Pues para que no se vaya, primero la apartamos, luego giramos esta en su sitio y ahora sí volvemos lo que habíamos apartado antes y, ¡oh! Ya está en su sitio. Vale, pues lo mismo que hemos hecho con esta esquina, exactamente igual hay que hacer con las otras tres. Vale, y ahora sí, ya tenemos la primera capa. Y no solo porque sea blanco por aquí, sino también... ¿Veis? Aquí tiene sus colores como deben ir. Ahora sí que tenemos la primera capa resuelta de verdad y podemos pasar a la segunda. Ahora hay que hacer las partes de aquí en medio. Vale, pues para resolver la capa de en medio habrá que mover solo cuatro piezas porque los centros ya están siempre en su sitio y no se moverán nunca. Entonces hay que cambiar solo esta pieza, esta, esta y esta. Vale, pues miremos dónde están las que tienen que ir. Por ejemplo, esta naranja-verde. Esta tiene que ir aquí. Vale, ¿cómo la ponemos ahí? Pues primero la ponemos debajo de su color correspondiente, que quede de esta manera, para que simplemente haciendo así, ya la tengamos en su sitio. Pero, oh, ¿qué ha pasado? Se ha deshecho la de arriba. Oh, no, oh, no. Bueno, pues esto tiene fácil solución porque hay un algoritmo para que no pase esto, que consiste en hacer así. Vale, y aquí está. Aprendete a darle memoria y sabrás poner estas piezas aquí. Bueno, pues exactamente igual que hemos hecho con esta pieza de aquí, hay que hacer lo mismo con las otras tres. Y ya estaría, aquí tenemos la segunda capa resuelta y ya solo quedará la de abajo. Vale, pues para resolver la capa de abajo, al igual que con la de arriba, hay que empezar por la cruz. Puedes decir, oh, ya está hecha. No, no está hecha. ¿Ves? ¿Ves? Esta pieza no. Esta pieza no va aquí, aunque sean amarillas. Por aquí no tienen que ir así. Estas dos sí, estas sí que están bien. Están en su sitio y además están bien colocadas, pero estas no. Pues para esta tiene que ir aquí y esta tiene que ir aquí. Vale, pues para intercambiar estas dos piezas así, hay un algoritmo que es este. Sí, puedes pensar, ¿está más deshecho? No, no está más deshecho, está más hecho. Porque, ¿ves? La pieza ya está en su sitio. Sí, está girada, pero está en su sitio y está también. Ahora estas dos piezas ya están donde deben estar, solo que están giradas. ¿Y cómo se hace para girarlas? Bueno, esta está bien, pero esta está mal. Vale, ¿y cómo lo haces para girar estas piezas? Pues de la misma manera que hemos hecho para intercambiarlas, solo que haciéndolo dos veces. Y ahora sí, estas dos se han girado y estas no. Pues lo mismo, para girar estas dos se hace de la misma manera. Y ya está, es básicamente el mismo algoritmo repetido un montón de veces y entonces acabas haciéndolo. Y ya tenemos la cruz en su sitio y bien puesta. Lo que vendrá ahora son las esquinas, que pues hay que primero ponerlas en su sitio y luego girarlas, al igual que hemos hecho ahora. Mira, esta ya está en su sitio y además está bien puesta. Y es la única. Bueno, pues teniendo esta a la izquierda, haces así. Y ahora ves que las otras ya están en su sitio. Esta además se ha girado bien y estas dos están en su sitio, pero están mal puestas, pero están en su sitio. Pues vale, el último algoritmo para girar estas dos piezas es este. Ahora esta la pones aquí y lo mismo. ¡Y el cubo está resuelto! Y eso ha sido todo, espero haberte ayudado, suscríbete a mi canal.